Buenos días mis hermanos, el Señor les bendiga. Gracias al Señor ya estamos normalitos. El domingo pasado si nos llenaron el barco de agua, ¿verdad? El domingo pasado, gracias al Señor, hubo 595 personas en este lugar para alabar a Dios. Y el Señor permitió que estuviésemos reunidos con las otras iglesias del Estado y vimos con alegría como todavía daban la vueltica de la victoria y bailaron allá y bailaron acá, a pesar de que estábamos bastante. Entonces para la gloria de Dios, hoy estamos todos reunidos nuevamente como casa de primera iglesia bautista de Maturín. Alabamos al Señor porque Dios está obrando de manera maravillosa con nosotros. Y hay cosas en las que nosotros a veces confiamos en nuestra propia fuerza y en nuestro propio querer como hacer, sin saber que quien dirige todo es el Señor. El Señor es quien pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, por lo que Él quiere y demanda de nosotros. Yo hoy quisiera que conversáramos para la gloria de Dios sobre un tema que está relacionado con la obediencia a Dios. O sea, lo que la obediencia significa y los beneficios que tiene la obediencia. Nosotros como pueblo de Dios debemos estar prestos para obedecer lo que el Señor nos manda. Y vamos a ver cómo el salmista David puede hablar de obediencia, pero cómo Salomón plantea también sobre la obediencia, cómo Salomón en sus proverbios nos indica qué hacer. Y vamos a estar basados en el capítulo 3 del libro de los proverbios para buscar allí el conocimiento que Dios tiene con nosotros hoy. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 16. Y vamos a ver lo que son los beneficios de la obediencia al Señor. O sea, cómo somos exhortados para ser obedientes a Dios. Antes quiero pedir la dirección de Dios, que su Espíritu Santo hoy nos dirija, que abra nuestros oídos espirituales y que en el nombre de Jesús podamos entender lo que esta palabra nos enseña. Y yo quisiera que puestos de pie, si lo tenemos a la mano, lo leamos de manera antifonal. Decimos de manera antifonal, cuando yo leo un versículo, hago silencio y ustedes leen el segundo. Y así sucesivamente. Libro de los proverbios en el capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el 16. De manera antifonal, solo me van a acompañar los que tienen Reina Valera en 1960. Las otras versiones a veces chocamos porque no está escrito de la misma manera, aunque signifique lo mismo. Dice la palabra del Señor así, Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. No menosprecies, Hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y obtiene la inteligencia. Más preciosa que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear. No se puede comparar a ella. Todos, la largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honras. Señor bendiga esta palabra maravillosa. Pueden sentarse, mis hermanos. Vemos como exhortación un llamado a la obediencia, un llamado a ser cumplidores de lo que Dios quiere que nosotros cumplamos. Y hay algo que aprender y es que hay que ser obedientes. La obediencia se enseña. Nuestros hijos nacen, van creciendo, pero les enseñamos a ser obedientes. Algunos somos más fáciles de aprender a obedecer que otros. Y por naturaleza como que nacemos desobedientes. El apóstol Pablo enseña a los efesios hablándole de la obediencia que debe enseñarse a los hijos por parte de los padres y cómo enseñarla. y le dice a los hijos hasta dónde podemos ser obedientes con nuestros padres. Hay padres que quieren que sus hijos aprendan todo lo que ellos le enseñan y tienen la virtud de decirnos yo soy su papá, usted hace lo que yo digo. Sin embargo, la palabra alerta de otra manera. En Efesios 6.1 dice hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. O sea, la obediencia está sujeta a que sea obediencia pero en el Señor. Porque ¿cómo puede un hijo que vemos padres que no quieren que sus hijos cuando sean grandes sean tomadores o sean fumadores? Sin embargo, le decimos al chico o el que fuma le dice al chico de 5, de 6 años, de 7 años, toma, préndeme el cigarro. y le damos el cigarrillo para que lo encienda. ¿Quién puede encenderlo si antes no lo fuma? ¿Cómo prender un cigarrillo si no inhala, si no subsiona para que prenda? Pues le está enseñando un camino que luego le dice no hagas esto aunque yo lo hago. ¿Cuántos padres dicen al niño de 3, 4, 5 años en adelante está tomando la cerveza y luego le dice pon la botella ya? ¿Y qué niño no se escurre la botella? ¿Cuántos llegan apartaditos y comienzan a probar lo que no deben? ¿Quién está mandando? El padre. ¿Será eso según la orden del Señor? ¿Cuántos padres quieren que nosotros, padres que tienen negocios y quieren que sus hijos ya grandes cometan actos de corrupción? ¿Qué te dice la palabra? No, no, que yo debo obedecer a mi padre. Sí, pero en el Señor. Si tu padre te está dando una ordenanza que está fuera de lo que está escrito en la Biblia, no puedes obedecer a tu padre. Porque te dice obedecete en el Señor a vuestros padres. ¿Por qué? Porque eso es justo, es mandamiento con promesa. Y dice para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Si eso es con nuestros padres terrenales, ¿cuánto más Dios tiene cosas para nosotros cuando obedecemos? Si nuestros padres son los que nos orientan, los que nos engendran y nos crían, pero son humanos y cometen errores y nos pide el apóstol que seamos obedientes a ellos, que ellos nos van a dar cosas buenas cuanto más nuestro padre que es Dios y que tiene solo cosas buenas para darnos, pero que nos las da según su voluntad, según como él planifica que nos las va a dar. Y también dice el apóstol Pablo para que de manera obediente le dice a los padres y ustedes padres no provoquen a ira a vuestros hijos porque estarías ocasionando un problema. ¿Por qué no debes ocasionarlo o ocasionarle el problema de la ira? Porque cuando le das una orden o le quieres enseñar a ser obediente con cosas que están fuera de lo que tiene que ser el chico se va a incomodar y va a crear una discordia entre el padre. Cuando nosotros tenemos la bendición de tener padres cristianos nos forma por los caminos que el Señor tiene para nosotros en obediencia a Dios. Esta mañana yo decía mi papá está enfermito está allí y yo decía gracias por lo que me enseñaste gracias por lo que has hecho en mí o de mí para la gloria de Dios y le dijo a Elinor Elinor el libro que se llama Manual Ministerial de Casa Bautista de Publicaciones y Elinor le dice si está ya guardado llegó el momento entrégaselo a Elinor es un manual ministerial para él con ese manual bautizar dar la santa cena enseñar a la iglesia la doctrina de Jesucristo y él dice vea a estas alturas él cree que todavía soy el niño que hay que darle instrucciones porque seremos así aunque ancianos somos hijos cuanto más nosotros que somos los hijos consentidos de Dios cuanto nos quiere dar Dios cuanto manual tiene Dios para nosotros aquí está el manual para la obediencia a Dios es bueno obedecer a Dios los que no obedecen a Dios hay consecuencias y cuando vemos en este caso los proverbios de Salomón yo quisiera que versículo a versículo nosotros vayamos entendiendo esta palabra y el primer versículo da ordenanzas para la obediencia dice dice hijo mío no te olvides de mi ley obedece mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos porque largura de días y de años vida y paz te aumentarán hay un beneficio para el que obedece para el que guarda los mandamientos de Dios están escritos aquí la ley de Dios es esta y el beneficio está que cuando cumplimos esta ley de Dios hay bendición algunos queremos recibir la bendición de Dios pero no cumplimos lo que Dios nos está dando y vamos a ver versículo a versículo como el proverbio de Salomón nos ilustra hasta donde tenemos beneficio ve si tu guardas los mandamientos guardas la ley lo tienes en tu corazón lo atas a tu cuello te haces dueño de esta ley para vivir tu tendrás largura de días y años de paz tus años de paz van a aumentar cuando instruimos al niño en la carrera de los caminos de Dios cuando obedecemos y le enseñamos el camino de Dios ese chico cuando llega a los 16 años nos genera paz y tranquilidad los que tenemos hijos grandes sabemos que si no educamos a nuestros hijos con estas leyes cuando llegó la edad de adolescencia de soberbia de altivez de buscar su propio ser ese niño que no tiene conocimiento de Dios busca los caminos del mundo y en vez de venir a la vigilia padres que niegan a sus hijos que vengan a una vigilia porque no puede pasar la noche fuera de la casa y cuando no aprenden la vigilia luego la noche la pasa en la discoteca o en cualquiera fiesta y el padre no tiene paz pero cuando sabe que está en la iglesia el padre dice yo estoy tranquilo está adorando a Dios está buscando de Dios cuando te dice que va a aumentar tu paz es porque tú cumpliste lo que el Señor te está pidiendo y ahora vas a tener paz de lo contrario es una agonía tener hijos que van a la calle y no sabemos que están haciendo más ahora con la situación de vida que tenemos la hermana me decía vea pastor voy a visitar un sobrino que tenía doble vida 20 años se acostaba a dormir el papá cree que está durmiendo pero luego él salía a la calle ¿qué hace un chico de 20 años a la medianoche montado en un poste pegado de un transformador se explota el transformador o le dio un corrientazo o cae y se mata ¿qué hace a esa hora allí? está haciendo las cosas de Dios y vemos que allí se pierde la paz no hubo el deseo de guardar lo que el Señor dice aparte el verso 4 dice y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres cuando somos obedientes la virtud de Dios nos hace brillar para Dios y para con los hombres hay niños nuestros que están en los liceos que están en las escuelas que están en la universidad y son un modelo a seguir por otros los profesores dicen tiene una conducta diferente tiene un comportamiento diferente su vida está hecha de otra manera ¿por qué? porque confió en Jehová el verso 5 dice fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia creemos a veces que nosotros tenemos más para ser buenos ciudadanos como hombres y con el conocimiento de hombres con la confianza en lo que hemos aprendido que confiando en Dios el principio de la sabiduría es el temor a Jehová el hombre puede ser inteligente nace con inteligencia pero la sabiduría viene de lo alto y cuando tú enseñas al niño a ser obediente en los preceptos de Dios Él será una persona sabia tendrá discernimiento espiritual y vemos en las congregaciones como hay personas que ni siquiera pueden discernir porque no están basados en los mandamientos que Dios nos da debemos reconocer lo que Jehová nos está dando dice el verso 6 reconocelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas ¿cuántos llegamos al Evangelio cargados de muchas cosas? ¿cuántos tenemos cosas que traemos del pasado? y Pablo decía dejando la doctrina de vuestros padres las enseñanzas ateas o idólatras para venir a Jesucristo dejando los rudimentos del Evangelio de Jesucristo aún muchos que están en las iglesias evangélicas viven por los rudimentos de la doctrina de Cristo gente que quiere vivir un Evangelio según la pasión de Cristo en la película con lástima y sentimiento pero sin razón espiritual sin lógica espiritual sin sentimiento espiritual y se van solo a lo que lo humano dice gente que quiere vivir lamentándose porque a Cristo lo crucificaron y cree que Cristo todavía está en la cruz ya Cristo no está en la cruz Cristo lo bajaron de la cruz José de Arimatea pidió permiso a Pilatos para bajarlo de la cruz lo sepultaron y al tercer día resucitó en victoria y ha de venir para buscarnos para juzgar a los vivos y a los muertos para decir porque obedeciste aquí tienes el premio aquí tienes el galardón pero es en obediencia que debemos esperar nosotros creemos con algunas doctrinas que hablan basados incluso iglesias evangélicas rituales cristianos por ritos de doctrinas de hombres y olvidamos lo que dice la palabra no vivimos libres en Jesucristo yo siempre estoy insistiendo porque tanta tristeza y tanta pesadez con los que creen en Cristo porque viven por los rudimentos de la doctrina y Pablo dice ya no con los rudimentos de la doctrina ahora obedece a Cristo quien murió por ti déjate guiar por el Espíritu Santo de Dios ora al Padre y verás que el Espíritu te habla el Espíritu te redargulle en la mente y en el corazón y vas a vivir quieta y reposadamente porque la palabra anuncia que te va a dar paz pero la paz que nosotros tenemos no es la paz que el mundo ofrece es una paz sincera y verdadera que da Cristo a los que Él elige como hijos suyos y tenemos la bendición de ser hijos de Dios en las iglesias hay gente queriendo competir en conocimiento queriendo competir en estrategias de trabajo queriendo competir en lo humano y se olvidaron que nuestra competencia es buscar a Cristo la competencia del apóstol Pablo era decir prosigo el blanco el premio de la soberana vocación y decía Pablo que no soy apóstol yo soy un apóstol de Jesucristo que no conozco a Cristo Cristo se me presentó personalmente camino a Damasco Cristo está en mí vino a mí y yo ahora obedezco a Cristo si antes por la doctrina farisea perseguía la iglesia de Jesucristo ahora defiendo a la iglesia de Jesucristo porque Cristo es mi máximo líder algunos tenemos vergüenza de hablar del evangelio de hablar de este evangelio obedientemente decirle a la gente yo soy cristiano hablarle de Jesucristo al que no le conoce sin embargo yo veo cuanta gente en la calle vive en vergüenza pero no les da vergüenza defender y han puesto nombres de altura humana para lo que es una aberración y es una abominación ante Jehová Sodoma y Gomorra fueron destruidos por desobediencia por no atender el llamado de Dios por no vivir como Dios quería que ellos vivieran se encendieron en pasiones de carne homosexual también es así que son sodomitas porque vienen de Sodoma desde allí se les da el nombre de Sodomita tienen las mismas prácticas del Sodomismo y ahora le pusieron un nombre orgullo gay como una persona que vive fuera de los preceptos de Dios se siente orgulloso y el cristiano que vive según lo que Dios manda no quiere tener orgullo por lo que Cristo ha hecho en su vida tiene usted orgullo de ser cristiano usted siente orgullo de lo que tiene en su vida usted sabe que tiene la salvación de verdad en la mano que usted en su corazón tiene a Cristo Jesús porque no sentirse orgulloso de tener a Cristo nos sentimos orgullosos a veces de lograr un escalón social en la vida o académico si es de orgullo que yo haya logrado los títulos que el otro logre un título que el otro consiga un negocio bueno es de orgullo pero más orgullo nos da el que Cristo nos dio de su salvación que derramó una sangre maravillosa una sangre preciosa para que seamos salvos y estamos confundidos a veces en tantas cosas que nosotros nos descuidamos no queremos ni siquiera ofrecer a Dios lo que tenemos porque creemos que con Dios perdemos gente que tiene para colaborar y no da porque cree que con Dios pierde vea el que le da al pobre a Dios le presta el que da al pobre presta a Dios y cuando Dios paga paga con intereses dice que no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan por eso yo declaro por esa palabra no por los preceptos de un evangelio mal sembrado sino por la palabra de Dios que en mi casa nunca faltará el pan no va a faltar en esta casa el pan porque aquí habita el Espíritu de Dios si tú no lo crees tienes que comenzar a creerle a Dios comenzar a sentir que Dios está vivo gente que cree en Dios y yo acepto a Cristo pero será verdad que soy salvo pues muérete a ver donde vas una dos ve a Carupano en los carnavales y cuando comienzas a ver como es Cheo diablo por todas partes uno dice será que estoy en el cielo o estoy en el infierno porque hay diablitos de todo tamaño y en todas partes eso es lo que esperamos o es que esperamos saber que por la fe lo que yo creo lo voy a ver yo creo que soy salvo yo veo mi salvación y le decía el domingo pasado acá muchos discutieron sacaron calculadoras no creen que Dios podía tener en esta sala 600 personas y este templo recibió 600 personas para la gloria de Dios y hoy les digo un desafío hay que comprar 100 sillas de esas 100 nos va a dar el Señor para meterlas aquí y sentar 100 nuevos hermanos que vienen porque ya estas están llenas yo le creo eso a Dios allá usted si no cree a Dios pero Dios me dice esta semana pasada 100 sillas 100 sillas nuevas de las mismas y yo dije Señor para allí recoge los pasillos y mete 100 sillas nuevas que vienen 100 nuevas personas pero para invitarlos tengo que darles un asiento cómodo para que estén escuchando la palabra cuando llegamos aquí había solo 40 sillas las demás estaban arrumadas allá y el Señor nos dio palabra y dijo créeme clama que yo te voy a responder y le dije a los hermanos extiendan las sillas que viene la gente esto se va a llenar y muchos dijeron si se va a llenar y otros dijeron cuando lo vea lo creo pues hoy día lo creen porque lo están viendo hoy lo vemos es un domingo común y corriente y todas las sillas están llenas estamos llenos hasta ahí hasta el fondo no va a haber necesidad de dudar de lo que Dios nos está dando porque va a ser visible yo no puedo esperar lo que ya tengo lo que ya tengo no lo espero cuando yo estoy esperando a Cristo es porque no ha venido para llevarme con Él pero cuando ya Cristo haya venido ya no le sigo esperando ya no tengo fe pero va a permanecer el amor porque entre la fe la esperanza y el amor el más grande es el amor desaparece la fe desaparece la esperanza pero en Cristo tendremos amor por la eternidad otros hermanos que no creen lo que el Señor nos ha dicho de la casa hoy le decía a mi hermana administradora hasta cuando vamos a esperar para ir a hablar por lo que ya el Señor nos anunció que es nuestro donde está el dinero para comprarlo el Señor lo tiene yo no sé nada de ese dinero pero el Señor lo tiene para comprar allí y el Señor tiene el dinero para las sillas tal vez en nuestros corazones pero hemos sido duros para creer a Dios vea lo que dice la palabra verso 7 no sea sabio en tu propia opinión teme a Jehová y apártate del mal ¿por qué? porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos la calma y la tranquilidad nos la da el Señor y el 9 dice honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lugares rebosarán de mosto hay una solicitud y hay una oferta para nosotros una demanda y una oferta dice honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos honramos al Señor con lo que tenemos cuando nos pide el Señor ofrenda la damos hoy es el día tope para entregar la ofrenda a la convención como ofrenda social de cada congregación son 200 dólares que pidieron para todo el estado de Monagas para 18 iglesias si cada iglesia da 10 dólares son 180 yo le diría a los hermanos la primera iglesia de Bautista de Maturín va a dar 20 dólares ¿por qué? porque mis hermanos son generosos y vamos a recoger 20 dólares para darles para dar comida a los necesitados para los que están enfermos de COVID puedan tener un medicamento para que a nosotros también nos llegue medicina para que a nosotros nos llegue lo que la convención revierte para con sus hijos que es para toda la congregación y hoy es un día de ofrecerle al Señor nuestros bienes para que el Señor también nos recompense pero todos quieren que nos den que nos den que nos den pero no damos y la palabra dice que es mejor dar que recibir y algunos piensan mejor dar que recibir si hasta en el boxeo ¿cómo es cuando usted pelea? ¿es mejor recibir o dar? es mejor dar que recibir y el que da es porque tiene el que recibe es porque no tiene está pidiendo una bendición o una misericordia pero el que tiene da y el que tiene da porque el Señor siempre le va a multiplicar de lo que ha dado la gente cree que da porque tiene es lo contrario tiene porque da usted quiere tener comience a dar comience a darle a Dios para que el Señor le multiplique de donde no hay multiplica el Señor pero no estamos honrando a Dios en Malaquía dice todo está bien pero tengo contra ti que me ha robado ustedes me han robado dice el Señor y uno pregunta ¿cuándo te robé Señor? cuando te fuiste duro con los diezmos y las ofrendas cuando no cumpliste con lo que yo te estoy pidiendo oígase y aclaro bien en el nombre de Jesús yo no estoy pidiendo plata para el pastor yo no estoy pidiendo plata para Dios Dios no está pidiendo plata para el pastor Dios no está pidiendo plata para él Dios está pidiendo para que en su casa nunca falte alimento para el que tiene necesidad para que nunca falte medicina para el que está enfermo para que nunca falte el amor para el que viene desamparado eso es lo que está pidiendo Dios de nosotros la comodidad que tenemos es porque hombres antes se esforzaron por construir y comprar otros antes compraron las sillas donde hoy nos sentamos ¿por qué no comprar nosotros también unas para que otros se sienten? el techo que tenemos es porque hombres antes esforzados pagaron diezmos dieron ofrendas para que esto esté aquí y daban días de primicia y daban un día de salario cuando hicimos este piso el hermano Pánfilo nos seguía por un día de salario cuando compramos la silla cada hermano donó una silla para la gloria de Dios compramos este lugar con ofrenda de cada uno de los hermanos y se perdió el corazón generoso de dar eso trae tristeza y trae pobreza cuando negamos la bendición a Dios y cuando le damos a Dios cuando colaboramos con el pobre algunos vienen pastor que uno ofrenda déle a la iglesia póngala en la iglesia para que todos tengamos para que la iglesia tenga un alimento cada domingo pero la situación se ha puesto complicada en este país y hemos querido hacer culto a la necesidad esclesiastes en el 11.4 que dice esclesiastes en el capítulo 11 en el versículo 4 que la flojera nos está matando la desidia nos está cuestionando para que no obedezcamos en el dar a Dios para que no multipliquemos hay tiempos difíciles en Venezuela hay COVID hay escasez pero también hay bendición de Dios porque donde hay necesidad donde hay pecado donde hay cosas oscuras sobreabunda la gracia de Dios la gracia de Dios es mayor y hay gente que no está dando o no siembra porque tiene miedo y dice es que va a pegar brisa hoy no voy a sembrar vean lo que dice esclesiastes por la brisa por el viento algunos no siembran y cuando llega el tiempo de cosechar dicen hay una nube oscura allí no voy a poder cosechar porque va a llover la flojera no le permite la pereza no le permite accionar para conseguir la bendición de Dios en vez de traerle a Dios y salir a buscar y emprender para lo que Dios quiere dar y se quedan allí y el flojo pone tantas trabas tantas excusas para no producir para él ni para Dios ni para la familia que llega un momento que él cree que de verdad no hay hay gente que uno le dice pero vamos a salir para trabajar no es que hoy parece que va a llover y más aquí en Maturín y uno le dice pero mira está pegando sol el sol está brillando allí vamos a salir no pero es que ese es un sol de lluvia ¿dónde vieron un sol de lluvia? ¿dónde viste un sol de lluvia? está tu deseo de no progresar de no creerle a Dios Dios lo que te está pidiendo es que tú le des a él lo que le corresponde y él va a multiplicar todo lo que tú das dice que tus lagares serán llenos serán llenos de mosto o sea los depósitos de vino estarán llenos de mucho vino la alacena estará llena de comida cuando tú comienzas a dar y no nos va a faltar nada no tendremos necesidad les repito la cita Esclesiastes 11.4 vea lo que el Señor le promete al que emprende el que tiene para dar y cuando vemos acá en Proverbios en Proverbios cuando vemos que el Señor en el versículo 9 y 10 nos pide que le honremos con nuestros bienes que demos las primicias que demos de nuestras ofrendas que demos con el corazón porque Él bendice al que da con alegría no al que da con tristeza alguien que por compromiso dice bueno yo le voy a dar a Dios a ver si Dios me ayuda ¿qué es eso? el Señor Jesús sabía del corazón del hombre y un día se sentó frente al lugar de las ofrendas a ver cómo era el corazón de los que daban y llegó un hombre fariseo muy pomposo para dar mucho dinero porque Él tenía muchísimo y de lo que le sobraba metió las manos para dar y dijo yo soy un hombre generoso yo doy ofrendas y colocó de lo que le sobraba en la ofrenda su corazón no estaba dado para multiplicar y para honrar a Dios sino que dio por la sobra que tenía y luego viene una viuda que solo tiene dos blancas dos monedas dos bolívares no más y cuando le tocó ofrendar sacó todo lo que tenía las dos blancas y las depositó en la ofrenda y el Señor le dijo a los discípulos ¿cuál de los dos dio más? ¿aquel que le dio lo que le sobraba o esta que dio el 100% de lo que tenía? si viste el 0.0005% eso era mucho porque tenías mucho esta dio las dos blancas que era poco pero era el 100% de lo que tenía está dando de corazón y es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos que de nuestro corazón ofrendemos y demos para la necesidad de los otros para que podamos crecer y para que haya abundancia en nosotros no va a faltar el pan hermano no confíe en el Señor y dele a Dios lo que le corresponde y verá usted que el Señor le va a honrar también el verso 11 dice no menospreces hijo mismo el castigo de Jehová ni te fatigues de su corazón gente que no quiere atender lo que Dios quiere hacer con ellos y apenas tiene una dificultad reniega de Dios pues el Padre al que ama castiga al hijo que el Padre ama castiga dice porque su grandeza es mejor que la ganancia de la plata cuando cuando es bienaventurado el hombre que haya sabiduría y haya inteligencia para poder dar al otro para reconocer que Jehová es el dueño de todo lo que yo puedo tener de palabra hoy no viene de mi conocimiento viene de lo que Dios está instalar lo que hemos aprendido en nuestro trabajo y nuestros estudios seculares yo no los tengo porque soy muy bueno los tengo porque Dios me lo ha dado porque el Señor dijo este lo voy a preparar lo que cada hermano que ha pasado la universidad y ha logrado sus títulos si has tenido que esforzarte y has que pasar la noche y has que trabajar fuerte para ganar los títulos pero si Jehová no está contigo tú no progresas y a veces no nos damos cuenta cuando Dios nos está ofreciendo la bendición Dios quiere que nosotros podamos aceptar la corrección y nos da la bienaventuranza de tener sabiduría y de obtener inteligencia dice porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata lo que Dios nos ofrece es mejor que lo que el mundo ofrece sus frutos son más que el oro fino ¿cuánta gente tiene en sus bancos mucho dinero? tiene sus prendas tiene sus joyas y le ataca la enfermedad lo que tiene no alcanza para comprar el medicamento ¿cuánto tiene para dormir pero el insomnio porque no tienen paz no les deja dormir el dinero no alcanza para nosotros dormir lo que alcanza para dormir es cumplir la palabra que Dios que dice confía en Jehová y dile en paz me acostaré y así mismo dormiré porque su lo tuvo Jehová me hace vivir confiado tener la certeza y la seguridad de que Dios está con nosotros cuidándonos eso nos permite reposar y estar tranquilos ¿cuántos de nosotros pasamos la noche batallando en la cama pensando en qué voy a comer mañana? en vez de orar para que el Señor provea ¿cuántos cristianos estamos abarrotados de problemas y de situaciones difíciles que no nos dejan pensar en Dios pudiendo decirle a eso apártate un momento yo voy a buscar de Dios y los demás vienen por añadidura hombres que están orando a Dios para que Dios le mande una esposa Señor tengo 10 años para que me mande una esposa quiero un consejo hermano deje de orar por la esposa ore por usted para que el Señor lo transforme y le dé gracia para que vea como yo hay mujeres bañese vístase bien y arréglase y perfúmese para que vea como las mujeres vienen pero ando desaseado mal vestido mal hablado sin temor a Dios sin creer lo que Dios dice y quiero que venga una esposa la esposa va a venir cuando el Señor decida que tú vienes por el corazón que tú tienes y de lo mismo las mujeres buscando que Dios le dé a Ken pero ella no es Barbie y para tener un Ken tiene que ser una Barbie y viceversa busca el corazón de Dios y el Señor te va a dar una esposa o un esposo conforme al corazón de Dios y eso bastará para que seas feliz vivimos pensando no más que en los beneficios de la carne y en lo superficial tampoco quiere decirle que busquen esposa fea o esposo feo no tampoco es eso porque todos tenemos la gracia de Dios yo hallé la bendición de tener una esposa bonita ella no puede decir lo mismo pero hasta ahora el próximo 30 son 40 años para la gloria de Dios y no nos ha faltado y en los momentos más duros de nuestras vidas el Señor ha estado con nosotros los momentos más duros para que esta cabeza tenga ganas ha sido en los últimos años que estamos en esta congregación algunos dicen que es por la congregación no es porque el Señor está cubriendo mi cabeza de plata cosa que antes no ganaba y tengo que ver la bendición como Dios me la está dando disfrutar la bendición que Dios me está dando porque antes no tenía nietos ahora tengo tres y el Señor los está criando para la gloria de Él el Elí me dijo estos días papi Santiago peleó en el colegio ya peleó sí que bueno perdió o ganó ganó y qué pasó bueno peleó y le dijo en el nombre de Jehová de los ejércitos en el nombre del Dios de Israel yo le dije va bien déjalo que pelee que mientras aprende a pelear allí cuando aprenda este evangelio como lo está llevando y peleando en el nombre de Jehová todas mis batallas tienen que ser libradas en el nombre de Jehová o no y hemos creído a veces que nuestras batallas las podemos pelear en nuestras propias fuerzas que lo montaron en la montaña rusa y cuando le dicen pero estás asustado un poco pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece no me bajes si a esa edad estamos creyéndole a Dios cuando seamos más adultos seguimos confiando en Dios el problema es cuando nosotros tenemos la dificultad tenemos una dificultad y se presenta un problema detrás de la dificultad y es que yo no le creo a Dios y por no creerle a Dios estoy batallando en lo que Dios no tiene para mí y cuando creemos y oramos al Señor cuando hay padres y madres orando por sus hijos no se estrese siga orando que Dios va a hacer la obra mujeres que tienen esposos inconversos y están estresadas deja el estrés y ore a Dios que Dios va a hacer la obra aquí hay muestra de mujeres que oraron a Dios por sus esposos y ellos están aquí las oraciones de una esposa que tenazmente confiaba en el Señor de madres que sus hijos están en los caminos del Señor porque la oración es efectiva que todos no han llegado esperen Jehová que Él va a hacer la obra sigue orando tal vez Dios quiere que tú sigas orando y no descuides la oración ¿cuántos hijos están orando por sus padres y ahora sus padres están llegando a los caminos de Dios? porque han confiado no han creído en su propia fuerza sino en la fuerza de Dios y cuando creemos en la fuerza de Dios lo que Dios nos da es más valioso que el oro porque el oro lo tenemos y si es en discordia es un problema cuando comemos y bebemos en la paz de Cristo estamos reposados y quietos yo quisiera que nosotros veamos como la palabra nos enseña a confiar en Jehová a tener la certeza de lo que Jehová nos da dice el verso 16 que la largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riqueza y honra sus caminos son caminos delictosos en todas sus veredas hay paz el que busca de Jehová tiene la bendición de saber que lo que Dios te ofrece es paz y tranquilidad y a veces la tenemos ahí a la mano y no la vemos no vemos lo que Jehová nos está dando y Dios está ofreciendo por nosotros delicia y maravilla cuando tú puedes ver la mano de Dios el salmista David decía el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente nos está pidiendo que nos metamos bajo las alas de Dios que obedezcamos a Dios que nos dejemos cubrir por Dios así como decía Jesús a Israel oh Jerusalén Jerusalén cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos para cubrirlos para cobijarlos para protegerlos y tú por todas partes te escapas y Dios te dice hoy lo mismo cómo te quiero proteger habita el abrigo mío y no te va a faltar nada el que habita el abrigo del altísimo mora bajo la sombra del omnipotente diré yo a Jehová esperanza mía castillo mío ¿en quién confiaré? si no en Jehová ¿en quién puedes confiar? ¿en quién más si no en Jehová? y el salmista viene al salmo 23 hoy en el salmo 91 el 23 dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará si así como dice ayer el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente yo te lo digo hoy en presente habita el abrigo del altísimo y moras bajo la sombra del omnipotente así Jehová es mi pastor y nada me faltará pero tampoco nada me falta Jehová es mi pastor y nada me falta porque junto a aguas de reposo me hace descansar o me pastorea junto a aguas de reposo y frente a delicados pastos me va a hacer descansar aunque ande en valle de sombra de muerte no tendré mal alguno porque su vara y su callado me infunden aliento pero para que me infunda aliento su vara y su callado yo tengo que obedecer la palabra de habitar al abrigo del altísimo de ser obediente ahora para el salmo 1 bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado es decir no fue desobediente sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche y dice aquí en el versículo 1 del capítulo 3 que él nos va a dar la bendición si cumplimos sus estatutos si guardamos sus palabras y si no andamos en caminos de pecadores ni en silla de escarnecedores es porque estamos cumpliendo con los estatutos y los preceptos de Dios y cuando eso ocurra seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua que su hoja no cae y que da fruto permanentemente que tú estás dándole a Dios lo que Dios te ha dado y te está multiplicando para que reviertas para otros cuando Dios quiso que el hombre tuviese cosas le llamó para que en primicia y en ofrenda de corazón le entregara sus bienes le entregara su corazón y su vida que le entregue su vida para obtener salvación vea desde el primer libro de la Biblia que es Génesis vemos como el hombre se hace desobediente a Dios vemos como Caín ofrece una ofrenda a Dios según su capricho según su orgullo y dice te voy a dar porque estás pidiendo toma esto pero no había corazón de dar en Caín no había amor para dar Caín no tenía sentimiento bonito para darle a Dios lo que Dios le estaba pidiendo como ofrenda sin embargo Abel de corazón humillado y sincero ofrece alabanza a Dios ofrece adoración a Dios y elige el mejor cordero el macho más limpio el primero del parto limpio puro gordo y bello y dijo este bueno es el que merece al Señor este grande y bonito se lo voy a dar a Jehová él merece lo mejor y nosotros queremos darle a Dios como Caín de lo que nos sobra o de mal corazón y el Señor se agradó de la ofrenda de Abel y recibió lo que Abel le estaba dando obedientemente Abel llevó un sacrificio de honra y gloria a Dios y el Señor le premia a Abel con la bendición de él y alguien dice si le premio con la muerte no a Dios no lo a Abel no lo mató Dios a Abel lo mató Caín ¿por qué? porque fue el celo el odio el homicidio se hizo presente en su corazón por eso pagó consecuencias y por eso paga consecuencias la humanidad pero yo así el enemigo esté por allí rondando tratando de dañar yo debo cumplir lo que el Señor me está pidiendo y es que esta palabra sea extendida que este Evangelio crezca que este libro sagrado sea el libro para nosotros vivir y comportarnos según lo que Dios nos está dando no hay otro camino sino este lo que el Señor nos está planteando hoy en su palabra aquí en los proverbios es que seamos obedientes a todo lo que el Señor nos está solicitando ¿qué pide el Señor de ti? corazón contricto y humillado limpieza de corazón un corazón conectado con Dios pequé Dios sabe que pequé pido perdón por mi pecado me arrepiento de mi pecado busco a Dios y Dios me concede la gracia de vivir con él y para él fallé en algo al Señor el Señor me está dando oportunidad de enmendar no estoy haciendo lo que el Señor pide yo voy a hacer lo que Dios pide y en la unidad del espíritu como decíamos el domingo pasado hay que estar remando buscando al mismo Dios en el mismo sentido yo le decía hay que hacer sinergia para alcanzar a Dios todos empujar el cuerpo por un solo lado para moverlo hacia donde oriente el vector ¿dónde está orientado? hacia allá pues hacia allá nos movemos no puede uno empujar para la derecha otro para la izquierda otro para el norte otro para el sur porque eso no se va a mover la iglesia de Cristo camina cuando todos unánimes nos ponemos de acuerdo en algo y lo logramos para la gloria de Dios ¿qué queremos hacer nosotros como iglesia? aumentar el reino de Dios y yo les decía yo no quiero una iglesia grande lo que quiero es que el evangelio sea extendido claro una cosa es consecuencia de la otra y el Señor ha multiplicado el Señor ha dado la gracia de multiplicarnos y nos va a seguir multiplicando la iglesia tiene que estar orando porque tenemos que volver a ser la iglesia misionera que éramos ¿cuántas misiones teníamos? unos para Temblador otros para Caripito otros para Polnuevo otros para Altoguri y así comenzamos esta iglesia y fundamos las iglesias hay que revertir ahora el proceso que durante un tiempo estuvo dormido porque el Señor nos manda a que seamos misioneros a que llevemos el evangelio hay que ser obedientes a Dios hermanos que no podemos seguir predicando porque no hay dinero Dios es el dueño de esto y si Él invita Él paga Él traerá el dinero para que nosotros crezcamos y sigamos adelante el pueblo libre está trabajando fuerte para ver si constituimos en iglesia en Chahuaramar se está trabajando para ver si rescatamos lo que Dios tiene allí para la gloria de Él seguimos trabajando como iglesia ya en la cruz hay la orientación de abrir una nueva célula una nueva misión para que hermanos allí del oeste se puedan congregar y puedan predicar el evangelio para que las almas allí también lleguen o sea el trabajo de Dios está dado pero nosotros debemos colaborar con Dios en lo que Dios nos está pidiendo y les repito Dios no pide para Él ni pide para el Hijo que tiene aquí aunque debe ser honorable de la iglesia que honre a los que trabajan para la obra sin embargo el Señor quiere que cada uno dé para que no falte aquí el pan la medicina para que no falte el amor para con los que necesitan que podamos ver el rostro de Cristo en el rostro de un necesitado que cada necesitado sienta la misericordia de Dios por sus hermanos que seamos como el samaritano aquel que vio al hombre extendido allí y le recogió pagó el médico pagó la posada le dio de comer y dejó dinero en depósito por si algo más necesita atiéndanlo no debemos ser como el sacerdote no debemos ser como el escriba que pasó y vieron al hombre allí el fariseo y vieron al hombre tirado sintieron lástima pero no sintieron compasión y cuando somos movidos a compasión somos llamados a reflexionar en el amor de Cristo Cristo tuvo compasión por nosotros y se entregó a sí mismo por nosotros por la compasión que tenía no dijo ay pobrecito se están perdiendo en pecado y los dejó allí no se entregó para morir por nosotros y rescatarnos y es lo que nosotros queremos demandar de cada uno que la obediencia a Dios nos ponga en el lugar que debemos estar para rendirle al Señor el tributo sabiendo que Dios está de nuestro lado que nos va a amparar que nos va a pastorear pero si nosotros guardamos los preceptos de Dios si nosotros somos bienaventurados y somos felices porque no hemos caído en camino de pecadores ni nos hemos sentado en silla de escarnecedores sino que en la ley de Jehová está nuestra delicia en ella meditamos de día y de noche es lo que el Señor nos está pidiendo que de manera sencilla y humilde le busquemos de todo corazón y que le creamos que lo que para nosotros es imposible para Dios es posible aún en las dificultades Jehová está presente en nuestras vidas en los momentos más duros de nuestras vidas Jehová está presente permite cosas como en el caso de Job Job un hombre que tenía todo que no había dificultades que no había problemas tanto que sus hijos vivían era celebrando no más y el enemigo dijo ese te sirve de balde le dijo a Jehová Jehová le dice no me sirve porque es mi amigo porque me cree porque sabe que yo soy su Dios no deja que yo lo presione para que tú veas que ya no te adora y Jehová le permitió que le que le molestara pero que no tocara su vida y cuando Job cayó en el último estado vea con lepra detrás su cuerpo descompuesto las carnes corrompidas ya sus hijos habían muerto la casa se había caído el ganado había muerto Job estaba en el último estado y la mujer le dice que más esperas tú en Dios maldice a Jehová y muérete y él le dice tú hablas como mujer insensata eres fatua para hablar me pides que yo maldiga a Jehová siendo que yo sé que mi Redentor vive aún como estoy Jehová vive y él me va a rescatar y me va a restaurar y ella le decía no creo que si el justo por la fe vivirá decía Job el justo por la fe vivirá nosotros viviremos por la fe no por el sentimiento ni por la razón ni por la lógica por la fe que es lo espiritual y en la fe que tenía Job en lo espiritual de Job en la obediencia de Job el Señor el Señor le dio la bendición de ser rico más de lo que era antes tener nuevas hijas nuevos hijos las hijas más bellas de toda la región fueron las hijas de Job nuevos asnos nuevas riquezas nuevas propiedades creyó a Jehová se entregó para cumplir lo que Jehová le pedía respetó la palabra de Jehová y Jehová le dio la bendición y esa bendición la tiene para nosotros también es ocasión hoy de nosotros decir a Jehová yo creo en lo que me estás planteando yo creo en la palabra que tú tienes para mí el problema es que nos cuesta mucho es fácil decir para alguien decir es que usted dice fácil creer si yo sé que es un proceso del corazón que es un proceso del espíritu el creerle a Dios el aceptar lo que Dios está dando como el perdonar también es un proceso que viene de parte de Dios pero si alguno no tiene perdón si alguno no tiene conocimiento si alguno le falta amor lo que tienes que pedirle a Dios el que no tiene sabiduría le pide a Dios y él da abundantemente y sin reproche Dios tiene hoy para nosotros muchas bendiciones yo no quisiera que usted se vaya sin tener la bendición de Dios hágase propio de la bendición de Dios tiene que asirse de la mano de Dios tomarlo fuerte y decirle dame tu bendición y es un caso personal como la salvación es unipersonal cada uno pide a Dios y lleva el corazón lleno de bendiciones así como Dios quiere en nuestros momentos más jóvenes creemos que el mundo está delante de nosotros para comerlo a nuestro capricho y antojo con nuestros propios pensamientos pero Jehová dice no es en tu pensamiento espera que yo voy a hacer la obra pero como hacemos para que un adolescente entienda eso para que un joven entienda eso ese joven tiene que aprender a creerle a Dios y la experiencia más grata es que cuando entras a la universidad ya quieren que el otro semestre esté graduado no pero la carrera son 10 semestres tienes que esperar tus 10 semestres y si la hago antes si puedes hazla a ver como puedes meter los 25 créditos los que van a la universidad saben de que hablamos a ver como tu puedes ir logrando salir adelante alumnos quieren que la salvación sea tan rápida que yo quiero pagar una bula para ser salvo y en la edad media se pagaban bulas papales al papa aquí está cuánto cuesta la salvación mía tanto pagué me dieron un certificado ahora hago lo que quiero porque soy salvo esa no es la salvación que Cristo ofrece fueron engañados en la edad media y aún en este siglo hay quienes creen que pueden comprar la salvación aún cuando Pedro predicaba Simón aquel hombre que creía que el Espíritu Santo era manipulable por los hombres como muchos hoy quieren manipular al Espíritu Santo le decía dame del Espíritu Santo ese que tú tienes Pedro para yo hacer también cosas porque yo antes tenía adivinación pero llegué al Evangelio perdí la adivinación pero quiero de ese Espíritu cuánto cuesta tenerlo quiso comprar del Espíritu Santo y Pedro le dijo perece tú con tu dinero muérete con tus reales que eso no es necesario el que tiene el Espíritu Santo lo tiene por amor por paz por gozo por benignidad por paciencia por confianza en Dios por templanza por mansedumbre para dar ese fruto que es el fruto del Espíritu Santo y tiene como visión de Dios el multiplicar este Evangelio que Dios ha puesto en sus manos eso es moverse por el Espíritu Santo con los atributos que Dios nos ha dado de él que son onisciencia onipresencia y onipotencia para que los atributos para que creamos que de verdad Dios es Dios no hay nadie más como él no hay otro que tenga esas mismas condiciones que tiene el Dios en el que nosotros creemos que es el mismo Dios de Abraham de Isaac de Jacob es el mismo Dios que llevó a Jesús a Getsemaní o a quien Jesús le oraba en Getsemaní es el mismo Dios que cubrió a Pablo en los momentos difíciles en la cárcel es el mismo Dios que sacó a Pedro de la cárcel y es el mismo Dios que nos ha librado de muchas batallas que nosotros a veces por no tener ojos espirituales y oídos espirituales no entendemos que es Dios que nos está dando la victoria pasamos mucho trabajo este fin de semana el viernes para llevar a Evelyn hasta Valle de la Pascua todo un día de travesía y dificultades muy fuertes pero vamos en el nombre del Señor y yo cuando llegué a la casa que pude ver el whatsapp vi que Evelyn había pedido oración y la iglesia estaba orando y con razón llegamos aquí otro que no tiene a Dios no hubiese hecho lo que hicimos ese día ustedes no imaginan cuánto pasamos para poder estar y ya le dije Evelyn bueno mami te quedarás por aquí porque yo no vengo más a buscarte hay que buscar la manera que me la traigan a Puerto Píritu o al Tigre o a Anaco o a Pariaguan para irla a buscar porque es imposible ahora cruzar hasta Valle de la Pascua por el Llano sin embargo yo sé que Jehová me la va a traer y la va a traer bien y yo voy a buscarla donde tengo que buscarla pero estoy confiado en Jehová no he vuelto a hablar con ella desde ayer en la mañana porque no hay cobertura en el sitio donde están pero Jehová tiene bendiciones para ella y para mí también para Evelyn Celeste para los que estamos en la casa para la congregación y no desconfío de lo que Dios tiene viene la escuela bíblica de vacaciones ella está muy atenta con eso le descansa que hay gente trabajando para la escuela bíblica de vacaciones llamando a los maestros porque tenemos que hacer una obra grande con la escuela bíblica de vacaciones y después de la escuela bíblica de vacaciones viene el aniversario de la iglesia y ahí tenemos que hacer un día de celebración y confraternidad con toda la iglesia donde en un sitio donde podamos compartir un sábado o un viernes toda la iglesia para juntos en armonía glorificar a Dios yo lo creo y lo voy a ver el que no quiere ir allá a él pero yo creo que vamos a ir y nos vamos a gozar en el Señor la misericordia de Dios nos está alcanzando a el enemigo está incómodo no importa lo reprendemos en el nombre de Jesús y seguimos avanzando hoy reuní con los diáconos y para toda la iglesia les digo el próximo sábado debemos estar bautizando 18 hermanos en la iglesia en Temblador me invitaron para bautizar y dar la Santa Cena eso es porque estamos trabajando para la gloria de Dios la iglesia tiene que seguir orando por lo que estamos haciendo por el apoyo que necesita la congregación de nosotros pero en obediencia a Dios el Señor nos va dando las bendiciones yo invito a que cada uno crea a Dios que su necesidad hoy se la pongas en las manos a Dios si no crees no la pongas pero si tú crees pon tu necesidad pon tu enfermedad pon tu problema en las manos de Dios ahí es donde estás sentado vamos a inclinar nuestros rostros y a pedirle a Dios por esa situación difícil que tenemos y reflexiona antes en que debo obedecerte en que debo obedecerte Señor en que quieres que te obedezca Padre y ten disposición de obedecer a Dios y pídele ahora por la situación que tenemos por el problema que hay por la familia por los estudios por el trabajo por el momento que este país vive hay gente que está confiando en su propia debilidad y el COVID y las enfermedades y la peste y las necesidades les ha alejado de Dios y están buscando solución en el medicamento y no en Dios y resulta que el medicamento no es más que un instrumento o una estrategia que Dios usa para darnos la salud pero quien ofrece la sanidad es Cristo mismo es Dios mismo es el Espíritu Santo mismo quien intercede por nosotros Padre te alabo y te glorifico Señor por tu amor por tu bendición en este día que cada hermano que presenta necesidad ante ti tú puedas ofrecer Señor la solución a su vida conforme a tu voluntad mira la situación de los enfermos Señor los de la casa los de la congregación los amigos y familiares de los que estamos en la congregación tú eres Dios grande y poderoso tú tienes la solución en tus manos te alabamos Señor porque ya nos has ayudado en otros momentos en otro tiempo también has dado salud y bendición clamamos para que tú oigas cada ruego en esta mañana que cada corazón esté dispuesto a entregarse a ti como dice tu palabra oh Dios que no falte el alimento que no falte el sustento Señor que no falte el medicamento para los que están clamando por salud sana Señor a través del medio que tú creas conveniente pon en nosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús y es que haya amor puro y sincero entre toda la congregación gracias por los que están hoy aquí Señor gracias por los que están en las casas que no pudieron venir ayúdales para que puedan estar incorporados en adoración a ti en esta casa mira los enfermos que están en las casas Señor extiende tu mano hasta ellos también extiende tu poder y tu gracia para que tu palabra pueda sanarlos basta que tú digas la palabra Señor basta que tú digas para que sean sanos gracias Señor en el nombre de Jesús recibe honra Señor y recibe gloria hay alguien en la sala que no ha reconocido a Cristo como su Salvador y hoy quiere ser obediente al llamado de Dios y quiere decirle al Señor yo quiero servirte hay alguno en la sala que quiera recibir a ese Cristo maravilloso como su Salvador como su Señor todos somos creyentes en Cristo si es así es una bendición que estemos todos salvos para la gloria de Dios yo quisiera que cada uno estreche la mano del que tiene al lado o le dé un abrazo y le diga te amamos en el amor de Cristo confiemos en ese cariño que tenemos a veces perdemos hasta el amor entre nosotros el saludo conviene para la gloria de Dios yo quiero pedirles que el Señor me lo siga bendiciendo y guardando que el Señor me lo siga ayudando y usando para lo que Él tiene como propósito que el Señor me lo siga yo sigo y lo sigo me lo sigo y lo sigo y lo sigo